Buenos días, ingenieros e ingenieras, representantes de todos los estados de los centros SCT, de los gobiernos estatales y de Iberoamérica. Es un gusto para nosotros tenernos aquí en las oficinas del Instituto Mexicano del Transporte, en este primer seminario Iberoamérica, gestión de activos viales, herramientas para su implementación. Este seminario es un esfuerzo coordinado entre varias instituciones con el objetivo de brindar a servidores públicos herramientas estratégicas para el desarrollo de proyectos sustentables, eficientes y sostenibles. Quisiera darle la palabra a la arquitecta Romy Rojas Garrido, quien nos dará un saludo. Ella es Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Sin más por el momento, agradezco a todos los participantes su asistencia y les cedo la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que no falle el micrófono, como estaba fallando hace un momentito. Primero, antes que nada, agradezco profundamente la amable invitación recibida a través de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto Mexicano del Transporte y al Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica, quienes con apoyo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Asociación Mundial de la Carretera, organizaron este importante seminario que indudablemente significa un paso adelante en la consolidación de las mejores prácticas relacionadas con el mantenimiento y gestión de activos viales a nivel nacional y a nivel internacional. Saludo con mucho gusto a los miembros del Presidium, al ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, ingeniero. Al maestro en Economía, Emilio Uquillas Freire, representante en México de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Al ingeniero Oscar de Buen, expresidente de la Asociación Mundial de la Carretera. Al ingeniero Roberto Aguerreveres Salido, director general del Instituto Mexicano del Transporte y quien es anfitrión el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Y un especial saludo a mi buen amigo, al ingeniero Efraín Arias Velázquez, director general del Centro SST Querétaro, así como a los destacados ponentes y entusiastas participantes que se han trasladado de sus lugares de origen, muy distantes en algunos casos, para acudir a este importante seminario. Reciban también un cordial saludo en nombre del gobernador constitucional del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien tiene plena conciencia del papel prioritario que desempeña la infraestructura vial en las estrategias del desarrollo estatal y nacional, así como lo que esto significa en el acceso a oportunidades de crecimiento para su población, todo lo cual, en el caso de Querétaro, se ha plasmado en acciones para continuar haciendo de nuestro Estado un orgullo de México. Como seguramente muchos de ustedes saben, Querétaro ha destacado en el contexto nacional debido a su crecimiento sostenido en los últimos años. Esta dinámica se explica en gran medida por su ubicación privilegiada. A escasos kilómetros de la capital de la República Mexicana y al centro geográfico de nuestro país, punto obligado de cruce, lugar donde confluyen las principales rutas comerciales hacia el norte de América, región donde se encuentran nuestros principales socios comerciales. Nuestro Estado se distingue además por su actividad industrial, en particular el sector manufacturero, donde se concentra el 28.2% del PIB estatal, dentro del que sobresale la industria química y la automotriz, así como cada vez con mayor intensidad la industria aeroespacial. Por tal motivo, la adecuada operatividad de nuestra infraestructura vial resulta fundamental para el desarrollo nacional, máxime que el Aeropuerto Internacional de Querétaro está en la mira del gobierno federal para convertirse en un aeropuerto alterno de carga para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual indudablemente conllevará retos en materia de logística terrestre para nuestro Estado en los próximos años. Ante este panorama, hemos puesto especial énfasis en mejorar la conectividad y la infraestructura de comunicaciones en nuestra entidad, acciones que se han realizado a lo largo de estos casi cuatro años de administración a través de las distintas secretarías y dependencias ejecutoras y promotoras de obra pública. En este particular, quisiera hacer una mención especial del valioso apoyo que hemos recibido a través del Centro SCT Querétaro, encabezado por su director general, el ingeniero Efraín Arias Velázquez. Así como otras dependencias del gobierno federal, tales como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Caminos y Fuentes Federales y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, por mencionar algunas de las que interactúan más estrechamente con el gobierno del Estado en lo que se refiere a la ejecución de la obra pública. Así pues, me gustaría compartirles algunas imágenes de obras que hemos concretado y acciones en materia de infraestructura vial entre las que destacan. La modernización del entronque de la carretera federal a México con la carretera estatal al aeropuerto intercontinental de Querétaro, la carretera federal 57 y la carretera estatal 100. Los pasos vehiculares Balvanera en Corregidora, Conexión Río en Querétaro, así como la modernización de la prolongación de la avenida Constituyentes Oriente. La modernización de diversos tramos de las carreteras estatales 200 a Tequisquiapan, 540 Chichimequillas y la carretera federal 120 en el tramo Cadereita, El Palmar. El boulevard metropolitano Corregidora, Huimilpan, el libramiento Santa Bárbara, Paseo Palmillas, el boulevard metropolitano El Marqués y el circuito comercial e industrial del sur que contempla la ampliación de las carreteras 400, 420 y 431, así como la ampliación a cuatro carriles del boulevard Bernardo Quintana Sur, así como los pasos vehiculares Centro Cívico y el viaducto Centro Sur recién terminado en últimas fechas. Y de manera muy importante la iniciativa Conectando Querétaro que contempla la ejecución de nuevos caminos para conectar a más de 200 comunidades de la Sierra Gorda Querétana. Todas estas obras aunadas a un sin fin de acciones en materia de edificación, movilidad e infraestructura básica de gran impacto social, las cuales tienen su fundamento en una sólida planeación y ordenación del territorio. En este sentido me gustaría compartirles la participación de nuestro estado en la red de secretarios de desarrollo urbano en México, la red SEDU, de la que una servidora ocupa la presidencia y que integra a todos los titurales de desarrollo urbano de todos los estados de la República Mexicana. Esta asociación está conformada por una red colaborativa que aglutina a todos los encargados del desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los órdenes federal, estatal y municipal con el objeto de plantear políticas para el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 de la ONU y en particular de la nueva agenda urbana. Así es, como mediante una planeación encaminada a potenciar zonas rurales y urbanas del país con base en sus aptitudes y a través de un modelo de asentamientos compactos, equitativos, incluyentes, funcionales y resilientes, es como la red de secretarios de desarrollo urbano de México contribuye a un desarrollo ordenado del territorio del que parte la conservación y desarrollo de la infraestructura vial de cualquier entidad. No me queda más que dar la bienvenida a nombre del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién y al mío propio, a todos los participantes de este seminario y desear que el conocimiento que de aquí emane los enriquezca de manera personal y sirva a la vez para generar un mejor y más eficiente manejo de los activos de infraestructura vial de nuestros estados, de nuestro país y de Iberoamérica, ya que sin duda alguna estos son base fundamental para el desarrollo económico y el acceso de oportunidades para todos. Sean bienvenidos amigos y compañeros a esta su casa, Querétaro, Orgullo de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias arquitecta Rojas por estas palabras, la verdad muy conmovedoras y muy interesantes. Vamos a dar también la palabra al ingeniero Roberto Aguerreveres Salido, él es el director general de aquí, de esta casa, del Instituto Mexicano de Transporte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para el Instituto Mexicano de Transporte es un placer, un orgullo tenerlos aquí reunidos en esta ocasión para compartir y discutir los temas que, digamos, más nos deben de preocupar en relación con la gestión, con la administración, con la asignación de recursos, con la decisión sobre las opciones técnicas y cómo evaluarlas con un enfoque económico, con un enfoque de sustentabilidad, con un enfoque que abarque el ciclo de vida de la infraestructura y de las acciones que sobre ellas hacemos para mantener las redes viales que se han logrado desarrollar en nuestros países, de manera que sigan sirviendo a los usuarios y a través de ellos, pues a las actividades económicas y sociales que se desarrollan en nuestros países. Es un tema que ha tenido muchos años en desarrollo y en debate a nivel internacional y que sin duda pues nuestra región latinoamericana, iberoamericana, ha formado parte de dicho debate tratando de adaptar y mejorar, adoptar las mejores tecnologías. De manera que para nosotros es un orgullo tenerlos aquí y sepan que esta es su casa, que este instituto está dedicado a conocer las mejores prácticas, a ayudar a que se intercambien entre nuestros países y también pues estamos al servicio de ustedes en aquello que los podamos ayudar para mejorar la gestión de sus actividades. Ustedes verán aquí a sus costados que hay también otros temas que se tratan en este instituto que no son objeto de este seminario en esta ocasión, pero por supuesto que estarán los abiertos a darles la mayor información posible. Sin más, pues nuevamente bienvenidos, gracias, nos veremos con más cercanía y más intercambio el viernes durante la visita técnica que se tiene contemplada en el programa que esperamos que muchos de ustedes puedan estar en ella. Muchas gracias y pues muchas gracias también a nuestro subsecretario de infraestructura por ayudarnos y por liderar este evento para hacer lo posible. Gracias, ingeniero Escalante. Gracias también al ingeniero Oscar de Buen por acompañarnos en representación de la Acción Mundial de la Carretera, que ha contribuido muchísimo en este tema justamente para tratar de dar cuenta de las mejores prácticas. Gracias a Romy Rojas por su calurosa bienvenida y gracias a CAF por su generosa contribución para la celebración de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Aguirre-Bere. Continuaremos con nuestro acto de inauguración. A continuación le cedo la palabra al ingeniero Oscar de Buen, presidente anterior de la PIAR, para que nos dé unas palabras y representante. Buenos días a todos, honorables miembros del presidium, asistentes. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes el día de hoy representando a la Asociación Mundial de la Carretera, que como ustedes saben es una asociación internacional fundada en 1909, o sea con ya más de 110 años de trabajo, que fundamentalmente se dedica a generar y transferir conocimiento relacionado con temas de la infraestructura carretera. No siendo técnico y el intercambio de tecnologías relacionados con las etapas con materiales y proyectos en general y gradualmente ha evolucionado hasta llegar al momento actual en donde tiene pues una cobertura muy amplia de todos los temas que tienen que ver con la infraestructura carretera, los servicios y las actividades que presta o que hace posible. La asociación hoy en día tiene 122 miembros, ICES miembros, y funciona en ciclos de cuatro años. Uno de los comités técnicos trabaja mediante un plan estratégico, ese plan estratégico divide o organiza el trabajo de la asociación en comités técnicos, cada uno de los cuales tiene una agenda, unos términos de referencia que desarrolla durante ese lapso de cuatro años. Uno de los comités técnicos que funciona en estos momentos, ¿sí se oye bien? Uno de los que funciona en este momento es el comité que se llama de gestión de activos, el comité técnico llamado D1 de gestión de activos, que se dedica fundamentalmente a tratar el tema que es el objeto de este seminario, es decir, el cómo poder lograr una buena gestión de activos viales para poder asegurar que las carreteras cumplan de la mejor manera posible con su función y con el servicio que la sociedad y los países esperan que desempeñen. Entonces, este comité desarrolla una serie de actividades, lleva a cabo una serie de trabajos y como parte de sus actividades también organiza y participa en seminarios como el que tiene lugar el día de hoy. Estos seminarios, difundir las actividades del comité, difundir el conocimiento que generan los países en estos temas y propiciar un acercamiento de los responsables interesados en este conjunto de temas para aumentar la discusión, el intercambio de experiencias, de conocimientos y de datos que les permitan llevar a cabo mejor la función. Este seminario se inscribe dentro de ese... ...información relevante en estos temas, ellos puedan, ustedes puedan desarrollar mejor sus actividades cotidianas. Entonces, para la asociación, pues esta es la esencia de las actividades que realiza. Esto es buena parte de lo que motiva el desarrollo de sus actividades y de su colaboración. Entonces, pues para la asociación es motivo de orgullo y de satisfacción el que pueda llevarse a cabo un evento de este calibre en estas instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte. Yo quiero felicitar y agradecer a los organizadores, a los patrocinadores de este evento, a las Instituto Mexicano del Transporte, a la Línea de Fomento, a la Tarea de Obras y Desarrollo Urbano del Estado de Querétaro y por supuesto al Instituto Mexicano del Transporte aquí en Querétaro, porque, bueno, pues ayudan a fomentar este circuito de conocimientos que sin duda va a resultar útil para todos. Así es que no me queda más que darles mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Expectativa de que sin duda este será un evento en el que, pues todos aprenderemos algo y tendremos ocasión de regresar a nuestro trabajo en riqueza y con desarrollar mejor nuestras actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ingeniero de Buen. Ahora pasaremos, le daremos la palabra al maestro Emilio Quillas Feire, que él nos acompaña de la, que es representante de México del Banco de Desarrollo de América Latina. Agradecemos que nos dé unas breves palabras. Mi saludo muy grato al ingeniero Escalante, arquitecta Romy Rojas, ingeniero de Buen, ingeniero Agradevere, muchas gracias por permitirnos acompañarles en esta honrosa y fructífera iniciativa. Bueno, en esta mañana se han pronunciado de varias maneras el nombre de la organización a la que represento en México. Efectivamente somos la Corporación Andina de Fomento que nació por los 70s en el seno de cinco países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Con el paso de los años llegamos al año 90 y México es el primer país no andino en integrarse a CAF con un aporte de CAF. Posteriormente han integrado CAF varios países extrarregionales como España y Portugal, además de muchos países, casi todos países de Latinoamérica. Es por eso que en la actualidad hemos decidido dejar las siglas de CAF y acompañar el eslogan de Banco de Desarrollo de América Latina. Nos llamamos así porque efectivamente somos de América Latina y trabajamos para América Latina. Nuestra esencia, con una visión iberoamericana, se enfoca fundamentalmente al desarrollo sostenible y la integración regional. Es por eso que los temas de infraestructura han llevado un gran espacio en nuestra agenda. Hemos llegado a convertirnos en Latinoamérica como el principal financiador de infraestructura en la región y en muchos países mantenemos el liderazgo. Por ejemplo, estoy mirando desde aquí a Vladimir Sánchez, ex ministro de Obras Públicas de Bolivia, actualmente presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras. En Bolivia tuvimos y tenemos un papel protagónico en el financiamiento de infraestructura. Lo que nos ha dado, a la vez de satisfacciones, muchas necesidades de acompañar al país, así como a todos los países de la región, en no solamente la creación de nuevos proyectos, sino la nueva responsabilidad que deriva de la acumulación de activos viales, entre otros, y que es su mantenimiento y en general su gestión. Nosotros como región estamos manteniendo un rezago de aproximadamente 50% con respecto al ingreso medio de los países desarrollados, básicamente de Estados Unidos. Eso refleja un retraso en la productividad de nuestras economías que se refleja o que es consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de infraestructura. Es por eso que nuestra agenda, una agenda integral de visión hacia el desarrollo futuro, incorpora la infraestructura como un elemento clave para acompañar el desarrollo de los países. La actual campaña es que tengo, acercar a México, al sur de América y como CAF, acercarnos más a México. Es por eso que no puedo perder la oportunidad, teniendo a tantas personalidades de aquí presentes, secretarios de obras públicas, secretarios de desarrollo, de economía, de varios estados de México, de expresarles pues este mensaje de nuestra organización. Si bien tiene pocos años de gestión en México, estamos trabajando, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, para poder acompañar nuestra experiencia, las necesidades de acompañamiento, de desarrollo para impulsar el crecimiento de los estados y de México. Permítanme mi agradecimiento al Instituto Mexicano del Transporte, al Estado de Querétaro por acogernos, al PIARC por la apertura que ha tenido en abrir los espacios para CAF y obviamente al ingeniero Escalante, acompañado de su equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues nos brinda una oportunidad de poder hacer algo por el país, que es crear las semillas de capacitación, de conocimiento, de difusión de mejores prácticas para el beneficio de todos nuestros países miembros y en este caso pues de todos los estados de México. Les deseo una fructífera jornada y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias Maestro Emilio Quillas, gracias CAF por apoyarnos, por apostar en este seminario y también por brindarnos las herramientas para desarrollarlo. Ahora le voy a pasar el micrófono al ingeniero Cedric Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos dará unas palabras y también inaugurará nuestro seminario. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Reciban un saludo amistoso del ingeniero Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, quien por mi conducto expresa ustedes su beneplácito por la realización de este seminario iberoamericano sobre gestión de activos con sus expectativas y objetivos. Saludo a los acompañantes en el presidium, al arquitecta Romy Rojas Garrido, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro. Gracias por acompañarnos el día de hoy al inicio de estas actividades y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy cordial y respetuoso al gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Villas Freire, quien es representante de México del Banco de Desarrollo de América Latina, ha afectado a mi amigo el ingeniero Oscar de Buen Ricarday, expresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrenales, que es el comité técnico prácticamente ante PIARC de nuestro país, quien por supuesto también nos hará el honor de abrir los trabajos técnicos. Saludo al ingeniero Roberto Aguerrevere, quien es el director general del Instituto Mexicano de Transporte y a las instituciones que hoy nos apoyaron para llevar a cabo este importante seminario. Agradezco a los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio instituto que participaron en la organización y desarrollo de este evento. Amigos todos, ponentes, participantes de México y de los 12 países que el día de hoy nos acompañan, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. También asistimos a este importante foro ante la crítica necesidad de gestionar nuestros activos viales de una manera más sistematizada, integral, estratégica y planificada a largo plazo. Analizar estas posibilidades es el propósito del seminario, así como de los trabajos que aquí serán presentados y de la misión que tenemos de implantar y difundir estas experiencias en nuestros respectivos ámbitos de acción. ¿Por qué plantearnos una nueva forma de gestión si lo que hemos venido haciendo nos ha dado resultados en el pasado? La razón es que estamos pagando un alto costo operando con nuestros sistemas tradicionales de gestión. Las evidencias de esto son el deterioro de las redes viales, incremento en el riesgo de accidentes, congestión descontrolada, ruido e incapacidad para dar servicios eficientes a una población siempre creciente y mayormente demandante. Parte de esta problemática es que se ha dejado de lado el valor del patrimonio vial como activo financiero para la sociedad y para la economía y no se le destinan recursos suficientes para preservarlo, en primer lugar en función de su unidad presente y de su utilidad también y en segundo lugar por su y para su demanda futura. Actualmente estamos condicionados a estructurar programas realmente cortoplacistas, sin una visión de conjunto a nivel de toda la red y sí a nivel de proyecto, es decir, tramo por tramo. La consecuencia de esta visión limitada es el incumplimiento de los objetivos de rendimiento de las redes, junto con una creciente pérdida de su valor patrimonial. Ello nos plantea el reto de ser mucho más creativos, toda vez que nuestra actual forma de gestión no propicia por sí misma un uso más eficiente de recursos escasos, ni logra posicionar la infraestructura como una prioridad para fomentar la inversión. A esto y otros aspectos adversos, pero realistas, opta a la necesidad de gestionar nuestros activos viales desde una perspectiva. En la búsqueda de soluciones y precisamente explorar propuestas de estas soluciones, es el tema principal del seminario, además de propiciar un intenso intercambio de... ...una discusión habita sobre nuestros retos presentes y futuros. Aquí se presentarán, se revisarán los principios de gestión de carreteras del manual de gestión de activos viales de la Organización Mundial de la Carretera, con temas muy puntuales que seguramente aportarán valiosos conocimientos a los funcionarios responsables de las carreteras en los distintos países, los profesionales vinculados a empresas constructoras y de consultoría, instituciones académicas y organismos gremiales en temas de vital importancia como economía, finanzas, tecnología y desarrollo social. Los temas contenidos en el manual plantean una serie bien estructurada de soluciones puntuales a la problemática vial. Mencionaré brevemente algunos de ellos. Se propone un enfoque holístico de gestión de activos que incluye los aspectos de financiamiento, inversión, planificación, impactos ambientales, evaluación de la infraestructura, necesidades de mantenimiento, sistemas inteligentes de manejo de datos, herramientas tecnológicas, monitoreos físicos y evaluación y desarrollo de habilidades de los responsables de gestión. Para una implementación exitosa, sugiere el establecimiento de metas y objetivos acordes con la visión y las expectativas de los diferentes actores, la autoevaluación y el análisis de riesgos y, por supuesto, desde luego, los pasos necesarios para mejorar la situación actual. Avanzar en los anteriores propósitos es encontrar soluciones para acortar la brecha entre la infraestructura y las demandas de servicio de la población, mediante la adopción de prácticas, por supuesto, modernas de gestión de activos que consideren el ciclo de vida total de las carreteras y permitan optimizar las inversiones viales alineadas con los objetivos de un desarrollo sostenible. Esto ya lo señalaba McKinsey en el año 2013. De acuerdo con el Estado de la gestión de activos viales en América Latina y el Caribe, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio sobre 13 países de la región, incluido México, la mayoría de estos países tienen una estrategia de gestión de activos y la mitad de ellos un plan de gestión. Sin embargo, son planes nacionales de desarrollo y no necesariamente estrategias específicas para la gestión de la red vial. Se evidencia que la mayoría de sus organismos o dependencias públicas sustantivas han definido indicadores de desempeño o niveles de servicio y casi todos definieron metas y objetivos para la gestión de los mismos. Incluyen al menos parcialmente como parte de su gestión resúmenes de la condición de los pavimentos y puentes, análisis de la demanda y análisis de costo del ciclo de la vida. Finalmente, esas naciones disponen de sistemas informáticos, de procesos definidos para la planificación de inversiones, considerando el ciclo de vida de los activos. Desarrollan también planes financieros y trabajan con un alto sentido de valorización del patrimonio vial. Esto es más que una visión optimista de que no estamos en cero, de que vamos en la dirección correcta, pero necesitamos acelerar el paso porque el tiempo se diluye entre nuestras manos. La problemática no espera. Estamos en una carrera de velocidad entre la infraestructura y las necesidades presentes y futuras de usuarios que cada día se multiplican igualmente que sus expectativas. Mis propias expectativas son las de que en este seminario encontremos que una mejor manera de gestionar nuestros activos optimice los recursos, todos los recursos, incluyendo el del tiempo, que por supuesto este no se puede ni almacenar ni se puede acrecentar y cuya falta se convierte en una restricción para hacer las cosas, particularmente si queremos hacerlas bien. En este sentido, y si me lo permiten, son tan amables de ponerse de pie, procedo a declarar formalmente inaugurados los trabajos de este seminario iberoamericano sobre gestión de activos viales, herramientas para su implementación, convocándolos a que traten de obtener el mayor provecho de los conocimientos y experiencias de quienes ponen a su disposición la mejor de sus talentos y por supuesto de sus capacidades. Muchísimas gracias y éxito en este seminario. Buenos días. Agradecemos a nuestros participantes y a nuestras personalidades, los invitamos a tomar asiento en la parte de abajo para poder iniciar con la primera presentación.